Comenzamos con la serie Metamorfosis, con la parte del cuerpo de obra. Hice una selección de los primeros trabajos, muy poquititos de los primeros, sumándolos a los últimos, para ir viendo cómo fue evolucionando, porque en realidad, dentro de la gran serie Metamorfosis, hay subseries. Es decir, en cada año fui probando y haciendo cosas diferentes, dentro de la misma línea. Es decir, comenzamos con Acuarela, que va más por el lado etéreo, onírico, y después fuimos probando con Pisa Pastel. Luego me sentí más cercana a ponerle cierta carga matérica. Esto me lo posibilitó el acrílico. Dentro de la carga matérica, hay también una idea de querer que tenga otra forma, ya que deje de ser tan etéreo y tenga otro tipo de presencia. Entonces, comenzamos con estas, que son las acuarelas, que elegí esta. Me gusta mucho la parte como si fuera un espumato, en el fondo, porque de hecho, dentro de las referencias que tomo, de las iniciales, elegí Armando Reverón. Está dentro de la misma línea. Empezó siendo figuras individuales, continuó siendo parejas. Empezamos con figuras individuales y luego se fue incorporando conjuntos. Pueden ser parejas, pueden ser grupos. O sea, es como que la temática en sí es muy amplia, brinda un panorama amplísimo. De hecho, en algunas épocas o en algunas subseries, por llamarlo de alguna forma, se concentra en trabajar las ramas con su paralelismo con los brazos. En otras se concentra en estar trabajando las raíces. En algunas se parte del ser humano que se va transformando en vegetal. Y en otras, desde lo vegetal, se buscan las formas humanas. Es decir, son como diferentes viajes a transitar. Es como muy plástico la temática. Y de hecho, incluso algunas quedaron, unas cuantas obras quedaron en idea, en gateras, que bueno, tal vez en algún momento se les da realidad material. Continúo. Siempre el hilo rector de la metamorfosis es, el concepto que está por detrás, es la idea de una metamorfosis entre ser humano y vegetal, con idea de un retorno a la naturaleza. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Un interés de carácter ecologista, de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Acá, bueno, ya se ve como había pasado los grupos más difusos. Ya acá, estas con pastel, en realidad notarán que ninguna tiene los datos específicos de cada obra. Hay un tema en particular que es que, en realidad, es como si todas fueran sin título. Eso es como que está un poco en definición. Si lo voy a dejar todas sin título y simplemente son parte de la serie metamorfosis, es una de las cosas a ir cerrando. Todas serían sin título, en realidad. Y, bueno, lo que va cambiando es la técnica. Las que vimos, las anteriores eran acuarela y eran del 2018. Estas son pastel del 2019. En algunas, como en este caso, trabajé directamente con una hoja, el soporte, era coloreado. Entonces me ayudó a crear ese clima. Esta obra la había hecho en su momento y no me di cuenta con que, como después empecé a pensar más en la caverna, lo íntimo, una paleta un poco más baja, como empecé a tener, no vi que tal vez estas podrían ser, aparte de estas formas, que parecen, podría ser como una especie de forma de una gruta que conforman estos árboles con rasgos humanos, también podrían, en algunos casos, pensar si podría ser una raíz o algunas partes podrían ser raíces. O sea, es como que están relacionados, porque la propia forma orgánica lleva a pensar que pueden ser diferentes cosas. Es decir, hay cierto nivel de ambivalencia. Esa fue en tiza pastel. Luego, esta que fue presentada en la fragua, la última hecha en acuarela, fue presentada en el Espacio Cultural Víctor Jara, cuando hicimos la muestra de fin de año. Esta es la del final de segundo, perdón, no es la del final, es la de mitad de año del segundo nivel, que ya estaba con cierta carga matérica, porque ahí era mucho espacio, es casi todo espatulado, prácticamente todo es espatulado. Después me gustó jugar con que en la última que preparé hay partes espatuladas, no sé si la fotografía permite apreciar la textura, hay partes con cierto empaste y hay otras partes en las que son suaves esfumatos. Esa es la característica de lo que me gusta más trabajar ahora, una mezcla entre esos dos mundos, tan suaves, tan sutiles, y a su vez con otra presencia. Con otra corporeidad. Esta es una obra que en realidad yo había realizado en el segundo nivel, pero la quise retomar porque no me terminaba de cerrar, le faltaba, no estaba terminada a mi gusto. En el medio también pasaron muchas cosas, entre un nivel y otro, y me interesó justamente trabajarle que se viera realmente otra corporeidad, a pesar de que el material en sí es más sutil, como es la tiza pastel. Luego tuve una subserie, esto fue plena pandemia, un volver a las raíces, volver a lo propio, volver a lo que es de cada uno. En esta obra el origen fue, directamente vi unas raíces que me habían gustado en la calle, que me parecieron muy interesantes, las había visto un poco más como un friso, y lo adapté un poco a mis intereses. Es decir, le saqué la foto y después trabajé en el taller. Esta la había presentado de una forma, en un momento, con una paleta totalmente neutra, y bueno, empecé a encontrar otro... Yo sigo siempre dentro de la misma paleta, de los tierras, los azules, algunos verdes, pero sentí que esta tenía más vida. Y justamente, como estamos hablando de la naturaleza, lo que subyace detrás de todo esto, es la búsqueda de la vida. Esto, a su vez, se puede relacionar, que yo lo tengo puesto en el escrito, como cuestiones personales, con el tema de la búsqueda de la vida, que en mi caso, comenzó hace varios años, y aún no se pudo concretar. O sea, son varias líneas que se tocan, porque también podría pensar, ¿por qué elijo árboles? Bueno, los árboles, está el árbol de la vida, que sería también otro de los puntos que me gustaría más adelante seguir indagando por ahí. El árbol de la vida, en el que se ven las ramas, que terminan haciendo un círculo, y se tocan con las raíces. Lo de arriba se toca con lo de abajo. Este también es de la serie Raíces. Este espero que se aprecie, porque sé que no siempre se pueden ver las sutilezas de las variaciones en valores tan bajos, como los que se ven especialmente en el lado izquierdo y en la parte inferior. Acá me gustó poner las tres juntas, las raíces, porque incluso cuando las vi juntas, noté que había como algunas líneas que se podían seguir, desde acá, desde acá. O sea, yo las hice por separado, pero evidentemente tengo una forma de componer en la que voy siguiendo ciertas líneas, ciertas directrices. Acá otra línea, entre esta y esta, entre esta y esta, acá hay como una continuidad. Por eso me gustó presentarlas así. Con respecto a esta, es la que habían visto que yo estaba trabajando en exteriores, porque trabajo en bajo techo, pero es en exteriores. Tuve que adaptarme a trabajar dentro del taller, por la temperatura, no solo por mí, sino por la conservación de la propia obra. Tuve un par de aprendizajes a nivel material que seguro no me voy a olvidar. No es práctico para mí, en este momento, trabajar con telas, pero bueno, eso es un detalle técnico. Sobre esta, tomé algunos fragmentos, porque no se puede apreciar la calidad de mi fotografía, no logra captar algunas cuestiones, entonces tomé algunos detalles. Tal vez acá se puede apreciar un poco más la gestualidad de la pincelada. Sobre esto, habíamos hablado con Domingo, voy a la imagen general, de cómo poder enfatizar las ramas de adelante, las ramas o garra, también podría llegar a verse como una garra, y suavizar las del fondo, para no restarle protagonismo. Esta obra empezó con algo que no tenía nada que ver. Es un boceto que me había quedado del primer nivel, que en ese momento trabajaba en acuarela y a veces hacía algunos trabajos empezando con lápiz acuarelable en pequeño formato. ¿Qué pasó? Miré la obra, había quedado descansando, como diríamos en el taller, y en el medio pasaron cosas. O sea, desde el nivel 1 hasta este nivel 3, esta obra es en pequeño formato, es como una 4 más o menos. ¿Qué pasa? El papel, el soporte, no podría aguantar lo que yo en realidad le quería incorporar a nivel materia. Entonces, lo que se me ocurrió fue, dado que sí o sí la obra a mí me estaba hablando y me pedía ese cambio, porque era como de esa serie en la que parecían casi como diablitos algunos personajes del nivel 1, tomé ese boceto, pero lo fui modelando, esta obra no la vieron, vieron solamente un boceto que no tenía mucho que ver con esto. Yo quería trabajarlo con acrílico y el soporte no lo iba a aguantar. Entonces, lo que hice fue, lo tensé, como había aprendido cuando vimos acuarelas, y al tensarlo también pasaron cosas en la parte de arriba, unos pliegues, y entonces dije, bueno, va a ser parte de la obra. Lo que hice fue, con una carga suave, le puse gueso o modeling, ahora no recuerdo, uno de los dos, muy sutil, y seguí trabajando que acá están las texturas. Aproveché ese pliegue a mi favor. A nivel material quedó bien porque tiene el soporte de atrás de la madera. Fue un poco de lucha con el material, pero terminó siendo un intercambio positivo. Y esta es la última, que no la vieron, es en formato grande, tiene un metro de ancho, y un poquitito menos, serán 90, más o menos, de alto. Está trabajada un poco más, tomando la impresión, más lo espontáneo. O sea, no está cada parte, solamente algunas partes están más trabajadas, tiene cierta carga matérica en algunas partes, como en algunas partes de las raíces, lo que está por delante. No sé si aún considerarla una obra cerrada. Por ahora está así. No sé si va a tener una nueva visita del pincel y de la espátula. Para cierre de G, esté trabajando en el taller. Luego tengo para presentar, que voy a tratar de ser breve porque esto es más texto, hay algunas obras, las voy a ir presentando un poquitito más rápido. Bueno, ya mencioné que el concepto abordado es el de la metamorfosis entre el ser humano y el reino vegetal, vinculado con la idea de retorno a la naturaleza. Se busca integrar al ser humano con su entorno. La búsqueda pictórica es expresiva y social, dado que se propone una reflexión ecológica. Por ese lado, hablo de lo social. Tal vez también podría, si tomamos como que todo es político, también es un planteo de políticas a tener en cuenta. Y, bueno, expresiva. Acá cuento un poco la historia, cómo fue, que surgió, que empecé dibujando, estaba dibujando un árbol ser humano. Luego lo relacioné con la teoría de la formatividad de Luigi Parison, en la que se habla de formas formantes y formas formadas. Es decir, como que la obra termina a sí misma, indicando por dónde seguir. Este diálogo que muchas veces establecemos con la obra, este autor, Luigi Parison, lo encaró de esta forma. Después investigué la temática del retorno al origen desde el estudio de Schovinger, de representaciones metamórficas de índole chamánica, que ya en esas épocas el ser humano sentía que había una separación con respecto a la naturaleza. Bueno, y esto lo trabajé desde, como tuve diferentes materias mientras iba realizando esta serie, algunas antes, otras después. tuve algún grabado en el que estaba esta ambivalencia sobre si era ser humano o si era vegetal. También trabajé libro de artista, hice intervenciones fotográficas de un autorretrato de género fantástico e hice una instalación que fue la que le había compartido a Ana. No la instalación, no la llegué a ser esa instalación en sí. Cosecharás Amaneceres, se llama así el proyecto, que se lo había compartido a Ana porque tenía una cierta vinculación con el proyecto de Domingo, Ana y Maite que estuvo expuesto en el Borges. También hice otras cuestiones relacionadas pero esas serían las más pertinentes. Esto ya lo había comentado de otras formas, de dónde se partía. Esto en realidad ya también lo comenté. Después le sumé algunas cosas que me parecieron interesantes de lo que yo ya pude ir avanzando. Me fui nutriendo también de lo que fui viendo en otras materias como en seminario de obra que vi el tema del uso de la metáfora que es un fenómeno en el que hay como una identificación ficticia de acuerdo con Oliveras y después otra segunda instancia de corrección que es donde advertimos que hay elementos extraños a, en este caso, al cuerpo humano como son las ramas y las raíces. El artista crea un sentido con cada elemento de la obra. Podemos abordar diferentes fenómenos bajo un aspecto semiótico y considerar su modo de producción de sentido la manera en que provocan significaciones. En mi obra opera mucho la metáfora hay una sustitución por equivalencia es decir, cambiamos por ejemplo extremidades humanas por ramas y raíces. Es una metáfora denotativa dado que hay un parecido formal el hilo conductor es un señalamiento de la necesidad de volver a las fuentes como ya habíamos comentado. Con respecto al signo en el carácter icónico se observan semejanzas con los referentes es decir seres humanos y árboles con cierto naturalismo sin llegar a la mímesis tampoco me interesa. Desde el lado indicial y su relación de contiguidad física entre el significante y el referente hay algunas pinceladas con mayor carga matérica combinadas con esfumados que son parte de la gestualidad esto ya habíamos comentado un poco y en cuanto al signo como símbolo que tiene la función de representar una idea o concepto a través de un ícono los aspectos vegetales tienen como referencia al árbol de la vida se observa una concatenación de significantes donde se vinculan distintos elementos lo vegetal con la vida primigenia y por otro lado el espacio en el que están ubicados los personajes que en algunos casos se hace referencia al agua origen de la vida y en otras obras al suelo en el carácter referencial a la madre tierra como dadora de alimentos y de vida desde el signo plástico si tomamos los diferentes ejes como color formas espacialidad desde el lado del color la paleta adopta colores que habitualmente se perciben como característicos de la naturaleza como son los tierras azules verdes con una amplitud de valores y matices las formas son orgánicas estamos refiriendo a la naturaleza la espacialidad en general trato de que estén casi en el centro no me gustan centrar totalmente porque me da como una cierta idea de dureza cuando están muy en el centro las obras se ubican en diferentes planos para generar la idea de cercanía lejanía y la textura ya lo comenté lo de una mezcla entre selada suelta y partes con espumados con respecto a la imagen se enmarca en un cuadro rectangular en general el formato que utilizo es rectangular dentro de lo semiótico es analizable que tanto el signo icónico es solidario con el plástico es decir no estoy diciendo cosas diferentes en uno y en el otro el signo icónico esto es lo que decía que actúan de forma solidaria esto tiende a reforzar la semejanza no mimética sino de lo que se quiere expresar es decir hay algunas pinceladas vigorosas con carga matérica que acentúan el gesto pictórico personal pero igualmente está como en línea es decir no está contradiciendo al ícono algunas conclusiones breves es que hay cuestiones que ya los comenté fue lo del tema del título en realidad esto ya está en sí comentado y con respecto a las filiaciones como les comenté al principio entiendo que mi obra al principio podría tener cierta filiación con Armando Reverón desde lo atmosférico por eso elegí esta obra que tenía este carácter en particular él utilizaba aprovechaba parte de la paleta de colores era dado por el soporte una frase para recordar de este artista es el lienzo está en blanco y cada pincelada es un pedazo del alma y la verdad que me fascinó esa idea me vi la película hace poquito de Armando Reverón y bueno y la de mi amigo Turner ya la había visto hacía un tiempo realmente muy lindas a modo introductorio bueno Turner siempre lo tuve presente desde antes y actualmente es conocido como el pintor de la luz es un romántico un romántico inglés él en realidad tiene la parte de los valores es un poco más amplia que Reverón que Reverón era más tendiendo a valores más altos bueno ambos trabajan paisaje yo no estoy trabajando paisaje pero bueno estoy utilizando parte de la atmósfera de ellos elegí esta obra que es pura atmósfera y paso a que me gustó Dorotea Tannin quiero seguir viendo por el lado de las surrealistas o sea quise dividir las filiaciones desde que lado bueno como mencioné por el lado de Turner y en un principio Reverón desde lo atmosférico por el lado de Dorotea Tannin una relación con algunos elementos estéticos y fundamentalmente formales una pintora ilustradora escultora etcétera surrealista también fue esposa de Max Ernst esto hace al tema de cómo estaban ambos imbuidos dentro del surrealismo diferencias con ella que tiene como un cierto misterio amenazante hay como una carga de amenaza de hecho al buscar en su sitio web en el sitio institucional en palabras de ella habla de unos sucesos imaginarios en las sombras de la oscuridad habla de ciertas asfixias de ciertas pesadillas privadas que en realidad son proyecciones de nuestra mente son pesadillas privadas pero en mi obra en sí no hay amenaza hay un acercamiento al surrealismo en lo fantástico desde lo formal con los cabellos que parecen ramas o en otras épocas muestro la obra siguiente el cabello eran hojas este es un retrato que hizo Dorotea de Airdre este por ahí tiene más similanza con los primeros que hice en acuarela después este no sabía si y pasando al tema inscripciones en vez de las filiaciones no sabía cómo catalogarlo porque es como límite es decir por un lado Alan Lee y John Howe que son los ilustradores del Señor de los Anillos del libro pero más que basarme solamente en la parte del libro iría dentro de lo que sería filiaciones filiaciones de otras artes como la literatura la ilustración también dentro de lo que sería cine dentro de audiovisuales está un poco la duda porque si tomo los libros es un poco más lejano en el tiempo pero las películas son más contemporáneas entonces tomé la figura del bárbol las imágenes que fui tomando algunas son de ellos y otras pueden ser interpretaciones la verdad fui tomando información de diferentes fuentes las fuentes no las puse en esta presentación pero sí están en el pdf escrito bueno se ven ciertas diferencias en esta imagen las raíces son como garras en este bueno este está focalizado en el rostro pero acá se puede ver como las ramas troncos son partes de una especie de piernas o sea hay cambios desde lo formal este por ejemplo no estoy segura no sé quién es la fuente original si realmente es de Alan Lee y el otro señor lo tomo como diferentes referencias que me han sido útiles estas últimas capturas de pantalla son tomadas de un video que está en youtube que habla de la historia del bárbol y una inspiración desde la temática tomé un escritor y ecologista Miguel Grimberg tomé solamente acá la frase que me interesaba de su poema hasta cuándo que inspira para concientizar sobre la necesidad urgente de accionar frente a la destrucción de la naturaleza está completo al final del escrito hasta cuándo callaremos cuando vemos desaparecer veloces los bosques las mariposas y los ríos acaso hasta que agonice irreversiblemente la tierra y sea demasiado tarde para sembrar amaneceres bueno esto fue el disparador del trabajo que le había mandado a Ana que se llama cosecharás amaneceres si estamos hablando de una siembra tenemos que hablar también de una cosecha una inspiración desde la paleta de colores me influenció también la serie poldark con la que he vuelto locos a más de uno hablándole de cómo me gustaba está ambientada en el cornwall del romanticismo inglés los paisajes nocturnos son los que en realidad más me han inspirado tomo la oscuridad como algo vinculado a la noche y a la intimidad pero no como un elemento amenazante tanto en las escenas nocturnas exteriores de la serie como en mis obras predominan los colores tierra y los azules una de las cosas por las que destaca la serie es por la fotografía de hecho la imagen cuando inicia poldark es como si fuera una apropiación del cuadro de Friedrich o sea este juego esta intertextualidad me parece a mí siempre como muy interesante bueno y solo me queda agradecer que me hayan escuchado todo lo que he podido ir aprendiendo incorporando en este tiempo ya presente la parte del anteproyecto y el cuerpo de obra gracias Valeria muchas gracias muy bueno muy bien bueno nunca grabé que buen feliz espero no haberlos aburrido con tan tan extenso para nada muy bien gracias muy bien gracias y felicitaciones porque muchas gracias te has recibido gracias terminar la carrera ya es bastante bueno adelante la cursada perdón así que felicitaciones muchas gracias muchas gracias